Acá estamos recorriendo un poquito el puesto. Vemos parte de las construcciones que quedan de cuando llegó el abuelo de Luis acá. Ellos llegaron hace 67 años, como les decía. Y bueno, este es un galpón que hoy se usa para guardar forraje. El forraje es lo que usamos para los animales, para darle de comer a los caballos, a las cabras, a las ovejas. Lo usamos para eso y también lo tratamos de mantener para que se conserve. Acá cuando llegaron los abuelitos de Luis, estas fueron sus primeras casitas de barro, de un adobe de un tamaño muy considerable, porque como los inviernos eran mucho más crudos, tenían que ser mucho más reforzadas las casas. Si se dan cuenta, tenía piedra, tenía adobe. También su techo era de yuyo. Sino que bueno, pasaron los años y se han caído, pero fue su primer hogar, digamos, de familia de puestos anchos. Estos son los adobes con los que se construyen los hogares, generalmente en el campo. Las casas quedan muy lindas porque en el invierno son calentitas y en el verano son fresquitas, digamos, como que es como térmica. Eso ayuda mucho a mantener la temperatura del hogar. ¡Suscríbete al canal!